Música Chegamos no pão de cachaça, aqui ninguém bebe, nós vamos só dar uma olhada e nós vamos seguir Os dois viram fraquinhos na frente, tem que parar? É, é Mãe o cachaça fez assim, ó Mãe o cachaça fez assim, não nega nunca, não é nada Todos como o mel É, é o nome da Marvada É, é, é muito bom 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 A gente vai ter uma olhada É, é muito bom É, é muito bom ¡Listo! ¡Vale, un abrazo! ¡Moradil! ¡Moradil! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Paulinha! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero qué pasó? El Joe envió el fraquín en la frente y empezó a parar Sí, sí Le dio cachaça y hizo así La verdad es que la cachaça estima Pero voy a mi gasolina ¿Vamos tomar una? Vamos, vamos Una pinta Capaz, no nega nunca, ¿no? Sí, sirvo, sí, sirvo ¡Nosa, madre! ¡Doce, doce! ¡Doce como mel! ¿Cómo está la trilha? ¡Está top! ¡Está top! ¿Pudió de chovido un poco más, ¿no? ¡Muy, cómo va a quedar? ¡Meu Dios! ¡Sabonete, ¿no? ¡Está bueno! ¡Está bien! ¿Vale? ¿Está gustando la trilha? ¡Opa! ¡Top! ¡Top! ¡Y la cachaça! ¡Muy bien! ¡Toma una pinta, niño! ¡Nos no nega nunca, ¿no, niño? ¡Qué trilha buena, ¿no? ¡Qué trilha buena! ¡Se prepare que, de aquí para frente ¡Puera! ¡Puera! ¡Ole, preste atención! ¡Ay, padre! ¡Para! ¡O Jacho no quiere, o Jacho recuso la pinta! ¡Puera, no fin, por eso! ¡Bien, no fin, por mi, por eso! ¡Muy bien! Ya estamos inventando la maldosa ¿Cómo es el nombre de Marvada? Es Motogole ¡Motogole! ¡Molissome! Para quien le gusta dos tempos, está ahí rápido ¿Dónde que eres, Grisada? Zorté ¿Dónde? Zorté, Santa Catarina Ah, Zorté, ¿eh? ¿Sos de dónde? Yo soy de Campos Novos ¡Cachaça! ¡Clarabéns queridos! ¡Clarabéns queridos! ¡Motogole! ¡Bien, Zorté! ¡Bien, Zorté! Dejamos a dejar el piloto, ya encostamos aquí No me gusta de pujar la frente mucho ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ele queira pneumando por nada, ¡to no jeito! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Vale rem startup ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Vandu! ¡Va a acelerar, Vandu! ¡Vamos, Wanda! ¡Vamos! ¡Vamos, Gabriel! ¡Vamos que ferva! ¡Vamos! No, 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 no! ¡Vamos! ¡No, no, no! Adiós! ¡Vamos, Dr.Jos! Como es que está? ¡Déjado! ¡Vamos! El 3 Stelle, ¿loinas battle A.Vaiando! No, no, ¡oh Baby! ¡Vamos, Baijo! ¡Ah, tenó por iets 2022! ¡Ah, igual yo tampoco! ¡Oh, Gabriel! ¡OrabDO! ¡Vamos, Gabriel! ¿Quién que necesita el pneu? ¿Quién que necesita el pneu, ¿no? Me dio una negación el pneu Gabriel. No, 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 no. Gabriel hizo una ginga. Enquadra dos garradeiros de nuevo. ¿Pero qué es muy malo? ¿Será que es tan malo así? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es de nada. Me pagues a reseita de este torque. Y es fuerte. No, 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 no. Opa, deitando devagarinho que estamos descendo, tem jeito que chega a deitar para descansar. Ô Gabriel, só pensa que tudo que desce, sobe. Opa, deitando devagarinho que estamos descendo. Será que é por lá ou por aqui? Opa, deitando devagarinho que estamos descendo. Vamos filmar a galera passando o recente. Nosso pilotão querendo andar. Opa, deitando devagarinho que estamos descendo. Uma hora depois. Vamos esperar ver se não deu nada. Umas horas depois, três horas depois, aguarde por favor. Quase. Aí o pilotou, tá aí. Bora, bora, bora. Tchau. 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 Fui. Tchau. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pedacinho travadinho aqui, ó Bom de andar De amolar os bracinhos Pinto e Galo Estamos no Galo, né? Porque não sei se vocês estão assistindo, se vocês preferiam ir no Pinto Vamos pelo Galo Vai descuidinho, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos Así que el pivón no es nuestra mejor calidad Esperamos que el volante subiera Es un poco mal de subir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Opa! ¡O Josi mató a Paula en realidad! ¡Fue bien, fue bien! ¡No fue! ¡No fue bien! ¡No fue bien! ¿Quer意 para la ayuda o no quiero? ¡Un trato! ¡Se subió la espalda de benda, yo empuñé ahí, mira! ¡O la resultado de empurrar ahí, todo esgualepado, suador y todo! ¡Rasqué roiado, hein! Parece que la gente empezó a desviar, porque cuando empezó a ir y volviendo todo Volvieron todo, la gente está todo dando la pinza La gente volviendo todo, volvieron por la pinza ¡Más sale aquí, ¿no? ¡Sale aquí! ¡Vamos, Jason! ¡Vamos devagar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!